Inventario 17BEA2551 corresponde a una camioneta Nissan X-Trail modelo 2015 color gris. Presenta daño en la parte frontal. La parte delantera desarmada, algunas piezas en el interior de la cajuela. Su fascia rota, cofre dañado. Pasamos a la parte del motor, marco radiador dañado en la parte superior. Alcanzamos a ver algunas líneas del aire acondicionado sueltas, igual que las mangueras y su arnés. Enfriador de aceite dañado. El motor cuenta con su batería, computadoras o portafiltro. Cuenta con aceite de motor, su aceite limpio. Cuenta con rines de aluminio. Llantas un 60% de vida, la salpicadera dañada. Su parabrisas estrellado, lado derecho. Las puertas no presentan daño, igual que su espejo. Pasamos al interior. Vestiduras de tela. Vestiduras sucias. El vehículo es automático, cuenta con su estéreo original. Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero. Cinturones delanteros también activados. Cuenta con tapetes. Interior, par de trasera. Vestiduras sucias. Alcanzamos a ver los dos faros rotos. Sus dos faros dañados. Pedacería de su parrilla. Su refuerzo de fascia doblado. Varias tolvas en el interior dañadas. Su costado, ligeros rayones, igual que la fascia. Cuenta con calaveras. Tapa cajuela. El interior de la tapa cajuela rota. Alcanzamos a ver la pedacería de varias tolvas. La tolva con el ventilador. Radiador. Y condensador. Totalmente dañados. Cuenta con su gancho de arrastre. Su gato. Su llanta de refacción. El costado derecho no presenta daño, igual que sus puertas. Sus llantas. Un 60% de vida. Sus dos faros de niebla, también dañados. Cuenta con su espejo. Su salpicadera. Descuadrada. Su parabrisas estrellado. Su atomización. ovat una esquecilla. Ya. Si. Si. Su.